La noche de todo La gente de Calamuchina La gente de Calamuchina El manchero Y a ver que me voy a llamar Los regales de Pérez A esta gracia Cordoba Para el pueblo de los gallantes del 22 de Calamuchina Y para el pueblo de Pérez Y para el pueblo de Pérez A esta gracia A esta gracia Hay un gasto El pueblo de Pérez De la gente de Calamuchina Enquanto Y la gente de Calamuchina Vamos a ver Que me halle en el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!